¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagolay, vamos a continuar con nuestro episodio de Fighting Club, creo que es, ¿sí? y vamos a intentar ganarle a Chagolay de una vez, soy mucho más rápido que antes, así que podríamos intentar ganarle la verdad la velocidad sinceramente es lo que me está ayudando en este momento, tengo que seguir entrenando a velocidad y la verdad que si gano esta pelea me va a ganar muchas horas, así que necesito velocidad si se dan cuenta hay golpes más seguidos, wow ese tipo realmente me agarro, no, 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 por favor que no, un golpe mío y gano era un golpe, no puedo creerlo, era un puto golpe, wow era un putamente golpe, wow que rabia chicos, en serio que me da una rabia pero increíble era un golpe y ganaba la pelea y no se lo di cosas que pasa, que bueno ya no puedo arrepentirme supongo que ya lo voy a ganar en el nuevo momento supongo que ya lo voy a ganar en el nuevo momento a seguir entrenando a Filiado a seguir entrenando a Filiado necesito seguir entrenando a Filiado si igual gano mucho más rápido a Filiado pues igual voy a necesitar muchos puntos para llegar a lo que quiero de agilidad así que igual voy a necesitar muchos puntos para llegar a lo que quiero vamos a ver que es lo que pasa ahora si voy a ir a trabajar porque ya me las he tirado mucho ahora si voy a ir a trabajar porque ya si me las he tirado abajo pero vamos a hacer esta pelea pero vamos a hacer esta pelea si me las he tirado abajo debería poder ganar la verdad soy mucho más rápido o sea no sé si tan rápido o muy tan rápido pero le dan esto eso si es importante y ver mi ranking he subido estoy en el tercer puesto estamos chilling voy a trabajar un rato más antes de entrar aunque sea un rato más y y chequear que onda este va a ser ya mi último ori de trabajo que es así con la verdad entonces termino esa ganancia tengo 568 y me gasto toda plata para consumible en el refrigerador Voy a descansar un rato y después voy a seguir entrando agilidad completamente Es igual le hemos avanzado Pero igual necesitamos mucha agilidad todavía Me voy a ir al sparring que tengo aquí O no sé cómo se llamará pero es abuelita Y tratar de subirlo al máximo O gastarme como les digo el mayor tiempo posible Ahí lo volví a bajar Y voy a entrenar todavía Un poco más Voy a entrar a esta pelea de todas maneras Ahora que soy más rápido Puedo competir Un poco más Aunque sea Pero antes casi gane Aunque sea ahora le gano a él Y antes no le ha ganado Vamos a ganarle por favor Vamos a ganarle por favor Ganarle un golpe más Bien 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 Le gane Por fin Y tengo 600 de oro Muy bien Muy bien Eso es muy bueno En serio Yo si Entonces no necesito trabajar Por ahora Por lo menos Por ahora no necesito trabajar Me da igual Me da igual Como tengo ya garta plata No 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 Para 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 No me conviene Cuando está así No me conviene Ya no tengo donde más Entrenar más rápido Lo otro Así que voy a tener que entrenar acá Tengo 28 puntos Y eso está aún sin ser Son 30 Es bastante 30 es bastante Así que voy a irme Voy a quedarme acá A mover un rato acá Y a lo mejor Podría intentar aquí Sistema de repartir pizzas Para pelear con el hermano grande Del otro De la tortuga ninja Podría ser No sé Servible No sé No digo que No digo que Que todo el rato Cuando tú Haces de libris Te pisas a él Te dice que le está yendo bien Y ahí te puedes ir Al mundo paralelo Donde Repartes una pieza especial Y ahí le enfrentas Y ahora Y esa es Si es Ahora me sale Ni siquiera peleé Y ya gané y me sabe que peleé contra su otro hermano que es lo que necesito así que estamos viendo ahora si voy a continuar mi entrenamiento esta pelea la va a ganar no es gran problema la va a ganar no me ha hecho nada, absolutamente nada muy poco a todo lo que le daño a lo que le he hecho no es nada entonces ahora si me voy por este entonces tengo este y ahora si tengo que elegir bien las ramas yo necesito esto entonces me tengo que ir por este por este y después por este tengo 600 de oro o de plata como quieran llamarlo ya es bastante entonces ya por ahora no necesito trabajar y me puedo dedicar 100% al entrenamiento entonces ya estoy como que más o menos ganando el juego la verdad porque me falta eso todo lo demás lo he completado me falta eso que es el último hermano y me falta ganar la liga y estoy casi listo la verdad y estoy casi listo la verdad entonces ya me quedé sin fuerza si puedo ir a... a dormir o sea sin estamina o sin energía o sea se me está haciendo un poco más simple ahora como ya no tengo que trabajar tanto me cuesta menos mucho menos la verdad y como estoy más rápido y como estoy más rápido me parece que también las peleas ya me quedan un poquito menos de lo que me quedaban y esto lo puedo seguir mejorando definitivamente así que va a ser como que genial la verdad o sea no y llegarlo a... a poder llegar a nivel 8 y subir un poco más incluso o sea no dejarlo entrenar esto consta conseguir los skills que necesito de velocidad entonces me acuerdo que en un comienzo cuando comencé el juego me pegaban hasta en la calle o sea todo el mundo me pegaba y ahora no pero en un momento u otro dejaron de pegarme y... eso fue genial ya no me pegaron nunca más me sentí como a rollo en ese momento me sentí como a rollo en ese momento jajaja eso era medio absurdo pero antes me robaban toda la plata así como que... no, no puede ser me voy a pegarme y me voy a ir a darle a... que ya está bastante la rapidez me está ayudando mucho 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 a lo que pegaba antes a lo que pegaba ahora en serio es que es una cosa muy diferente antes no... no podía pelear o sea pegaba muy poco o sea pegaba harto pero... era muy lento ahora fácilmente estoy ganando y eso mira ahora me dio 800 sinceramente ya es como que... muy fácil creo que ya estoy en un punto donde voy a ganar el juego es bien difícil que alguien me gane la pelea a ver no quiere decirte que me me pueden ganar porque si me... me cuesta mucho me he tenido un error diciendo que no me pueden ganar porque me podrían así que nada chicos ya saben suscriban a su canal que arriba déjenme like sin duda comenten abajo y saben que abajo me va a ver el link y se une al equipo le hacen click y los va a llevar directamente TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos unirse a su partnership y bueno si fuera el caso si lo aceptaran ya saben le dan un contrato lo firmen inmediatamente asegúrense de realmente estar firmando algo que realmente les parezca positivo para su canal y tanto también para ustedes y más que todo eso chicos ya nos veo en un próximo episodio de Munch Cloud así que no cuídense como é Obviously se encuentra en un próximo episodio y también para que el próximo episodio a el próximo episodio se encarga un episodio de Munch. Gracias por ver el video.